¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va, Jueve de Bogueyra? ¿Dónde va, man? ¿Dónde, Manila? ¿Dónde va, dónde va? La mujer en el amor se parece a la gallina, que cuando se muere el gallo a cualquier pollo se arrima. ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va, Jueve de Bogueyra? ¿Dónde, man? ¿Dónde, Manila? ¿Dónde va, dónde va? Si yo tuviera una novia que se llamara Lucía, no comiera ni bebiera hasta que no la tuviera. ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va, Jueve de Bogueyra? ¿Dónde va, man? ¿Dónde, Manila? ¿Dónde va, dónde va? Mariles y mascariles, mariles del carrizal, me picaron las abejas pero me comí el panal. ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va, Jueve de Bogueyra? ¿Dónde va, man? ¿Dónde, Manila? ¿Dónde va? Mariles y mascariles, mariles del carizal, me picaron las abejas pero me picaron las abejas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!